El juego XCOM ENEMY WITING Muy buenas a todos, ¿cómo están? Soy Matías y les doy la bienvenida a mi canal continuando con esta serie del juego XCOM ENEMY WITING con el mod Long War. Estamos aquí a las puertas de iniciar una misión de uno de los DLCs que tiene el juego. El DLC Linaje. La primera misión del linaje. Una misión bastante importante. Que me va a dar realmente buenos beneficios. No tanto económicos, pero me vienen muy bien los dos científicos y los dos ingenieros. Así que vamos a comenzar la misión. Es una misión en la cual debemos llevar a nuestro coronel. Vamos a llevar a dos exploradores. Es una misión. Siempre como en las misiones del consejo hay muchos hombres delgados. Que muchas veces aparecen en la pantalla y directamente se ponen en guardia. Así que es importante tener a los exploradores que puedan romper esas guardias. Vamos a llevar también a un BIS. ¿Queremos BIS? ¿O no? Ah, no. Ha destruido nuestro BIS. Vamos a ver si fabricamos otro después de esta misión porque vamos a necesitar más de... Está en reconstrucción el BIS, así que no lo podemos llevar. Vamos a empezar. Vamos a ir con... Entonces... Con una infantería. Para que pueda disparar dos veces. Vamos a ir con... Ingeniero podría ser. No me convence. Artificiero, sí. Puede ser. Un recluta. Y un recluta seguramente llevaré. Recluta. A ver, ¿a quién podemos llevar? ¿Qué necesitaría? A ver, tengo cuatro exploradores. Cuatro... Francotiradores. Bueno, podría necesitar... Lo que estaría necesitando es... Un artillero. Un artillero. Tiene que tener... Buena puntería. Y... Relativamente buena salud. No tanta movilidad. No hace falta que tenga tanta movilidad. A ver. Puntería y salud. Cuatro de salud. Y... Derek Murray podría ser... Un buen artillero. Perfecto. Bueno. Vamos a equiparlos. Mayor capacidad de munición. Y... El scope. ¿Hace falta? Bueno, sí. Le vamos a dar el scope. Para que tenga muy buena puntería. Esta ya... El pop sí tiene buena puntería. Así que tal vez... En muchas misiones el scope no sea tan importante. O lo podamos equipar en otro soldado. Pero en este caso... Sí es importante. Es una misión... Crucial. Vamos con una escopeta recortada. Mira el tirador. Trofeo alienígena. Trofeo alienígena. En este caso... No. Vamos con... Botiquín. Porque acá están muchos los... Los que nos escupen a cada rato el ácido. Para que sea inmune. Bueno. No es inmune al envenenamiento. Sino que es inmune a que le... Le quite salud. El envenenamiento. Lo hace inmune el botiquín. Vamos con otro explorador. En este caso... Trofeo. No. Tampoco. Eh... Botiquín. Una granada. De humo. La escopeta recortada. Pusil de asalto. La infantería está bien así. En este caso... En pos de llevar... Más botiquines para estar... Cubierto del veneno. Sacrifico... El llevar granadas. No llevo muchas granadas. Pero tengo el artificiero... Con sus misiles. Y al recluta... Le vamos a dar... Un... Botiquín. Y trofeo alienígena. Perfecto. Le vamos a dar la carabina para que... No, no. Le vamos a dar el fusil. La carabina tiene muy poca potencia realmente. Aunque tiene un poquito más de puntería. Y bueno. Vamos a ello. Que nos encontramos. Una misión. Si no me equivoco. En Francia. Prepárense para el aterrizaje. Francia nos ha enviado una petición urgente de acción. Vamos a prepararnos. Investigar el área de operaciones. Localiza y asegura a cualquier... Sobreviviente. Y también asegura el cargamento del convoy. Elimina cualquier oposición restante. Bueno. Un convoy militar francés. Fue envuelto en una emboscada. El actual estado del convoy es desconocido. Prepárate para cualquier cosa. Vamos a prepararnos. A ver. Se ha especulado mucho sobre esta emboscada a un convoy militar francés. Pero no sabemos gran cosa. Nuestro principal motivo de preocupación es el informe de inteligencia del consejo. Que indica actividad alienígena en la zona. Debemos asegurar el lugar e investigar lo ocurrido. Un mapa que va más hacia adelante. Un objetivo recibido. Es un poco más de pasillo. Digamos. Es angosto aquí. No es demasiado. No es demasiado. Tenso. Y tiene sus edificios. Vamos a intentar. Para poner a. Vamos a avanzar de a poco. No vamos a pasar. En el primer turno de esta línea. Y vamos a ir. Alistando las armas. Ansigo. 오른 startups. Evidentemente. Evidentemente. Ya nos aparecen 3 hombres delgados, lo importante es que se pongan a tiro, como en este caso de la coronel. Primero vamos a retirarles con otro. Por cambiarme de posición perdí un poco la visión de 2, pero bueno. La próxima vez le doy. Por más buena puntería que tenga nuestro coronel no podemos... A ver qué puntería tiene. 100, 100, 100 con todos. A lo sumo se cargará a 2, pero a los 3 no. Si alguien más tiene puntería. Nada. Lo ajuste bien porque si no... 61. En este caso hay buena puntería. Le podemos dar a Kay. No pasa nada con esta gente. 70, a ver 70. Si, pero no. 65. Pésima ronda de tiros. Si la coronel no salva la situación. No sé qué va a pasar. Vamos a poner un disparo a la cabeza con este. No era ese el que quería disparo a la cabeza. Se me cambió cuando puse disparo a la cabeza. Se me cambió el apuntado. Era este. Cambié de disparo común a disparo a la cabeza. Se me cambió al primero. No volví a cambiar y le estardicé un poquito a él. El disparo a la cabeza. Pero bueno. A quién le puso a las cosas navas. Hay este mal. La verdad es que el resto de los compañeros no ayudaron nada en esta misión, tranquilamente podrían matar a los 3. Pero fallaron tiros bastante de 60, 70, digamos. Obviamente 60, 70% no es 100, pero una cosa es fallar un tiro de 70% y otra cosa es fallar 3 tiros que anden en los 60, 70%. Es demasiado. Vamos a avanzar con los exploradores, por si hay alguno en guardia. Ese se retiró, pero seguramente va a volver, en breve. Se va a tener que correr hasta aquí. Le vamos a dar un poquito de cobertura con nuestra coronera, a ver si aparece y le podemos dar una guardia. Se retiró, pero... en cualquier momento vuelve. No me inviera ninguna confianza ese dando vueltas por ahí. Voy hacia ese lugar Podemos poner aquí Al coronel Muchos sonidos, muchas cosas Todo de hombres delgados hasta ahora Ahí está Apuntando a cualquier lado A ver, a ver Tranquilidad Vamos a poner este aquí 47, no es una gran cosa Bueno, bien Relativamente bien Pero se quedó sin munición A ver, ponen la pistola 24, no vale la pena Si alguien más nos ayuda a la coronel No se puede Depender únicamente de un soldado 50, mitad y mitad Ahí está A veces me olvido Siempre me olvido Voy a tener que estar más atento A la puntería holográfica Que tienen algunos soldados Que hace que el resto Cuando dispare Tenga más puntería Entonces lo ideal es Disparar con ese soldado Antes que con el resto Para mejorar la puntería De los demás Estos enemigos no sé si los habéis visto Hasta ahora creo que no Bueno, tienen la capacidad más que nada De volverse Camuflarse Volverse invisibles Y luego Atacar Y intentar asfixiar Algunos de nuestros soldados Tengo aquí dos tiros Tengo un hombre delgado por ahí Este No le queda más que recargar Acá tenemos dos tiros 56 No está mal 66 Porque tiene la Tiene la bonificación Una bonificación de verdugo Que le hace tener más puntería Contra enemigos Con poca salud Como en este caso Pero aún así No funciona A ver Vamos a marcar a ese Con puntería Olográfica Bueno Vamos a hacer una guardia aquí Porque tenemos un hombre delgado Por detrás Y no hay que descuidarlo Con este tal vez Podemos tirar A ver 58 Terminamos dependiendo De nuestra Coronel Bueno 98% Y falló Acá ya Esto ya Me empieza a preocupar Un poco Mala ronda de tiros La verdad No pudimos abatir Encima aparece más enemigos No pudimos con ninguno En una ronda de tiros enorme Pero mal que no nos han pegado Ni siquiera con uno de estos Que tienen 4 de salud Nomás A veces hay misiones Donde parece El juego parece empeñado En que Perdamos En que perdamos soldados En que nos hagan daño Porque fallamos Montones de tiros De buenos porcentajes No uno Como puede pasar No dos Como puede pasar Sino que fallamos Cosas realmente Imposibles Efectivamente Vamos a aprovechar Que el único tiro posible Que tiene Es este Así que Lo vamos a aprovechar Ok Entonces Vamos a Por aquí Desde el lado Vamos a cubrir Con una guardia Voy a ponerlos aquí Y darle con la puntería holográfica Tiene bastante salud Bueno Ahí le dimos Pero No alcanzo A ver Y vamos a ponerse En Wallen Usó sus dos movimientos Y este No sé qué va a hacer Se va No se va tanto Le va a disparar a nuestro Ah bueno Envenenado Bueno Esta tiene No tiene No sé si tiene Botiquín Esta Si tiene Pero Lo que no tiene Son balas A ver A ver 80 Va a intentar Auxilar A su compañera Aquí Bien Nos estamos quedando Sin munición Dependemos De nuestra Coronel Más que nunca Otra vez Un disparo A la cabeza Nada Uff A ver ¿A quién me saco Encino A este que está más lejos Esta vez Pésimo día Para todos Para todos nuestros soldados Malo malo Si no perdemos a nadie Acá Ningún soldado importante Acá De casualidad Porque Estaban Fallando Como para que Les disparen Y que se hagan daño Así que vamos a Pondos aquí Vamos a cargar No puedo hacer No puedo hacer Mucho aquí Salgo Hacer Una guardia Buena Buena Esta si fue buena 38 No es gran cosa Pero está envenenada Pero igual Aún así Envenenada Y todo Ya podemos seguir Marchando Bueno Hemos acabado Con los cuantos Cargada Y lista Ya fuji Gatova Listo para atacar Ok Bueno Hemos salido bastante bien Solo un no daño A esta exploradora Pero Porque la asfixió En el indígena Y si no más A ver como nos posicionamos Ahora Posición confirmada Este tipo de misiones Tenemos que ir hasta un punto Buscar a un sobreviviente Y Volver Ya que tenemos que hacer El camino inverso Después Hasta aquí Bien Se cuantos turnos dura este envenenamiento Pero Un par de turnos más Duradá Ya voy O sea El botiquín lo que hace Es que Cuando se mueve y todo No pierde la salud Que parlería Estándome de nada Pero No le quita la penalización De puntería Que tiene Si uso el botiquín No culo Pero bueno No quiero gastarlo Ahora No es necesario tampoco Que esos cuerpos Hayan sido alcanzados Por armas alienígenas A esos hombres Los mataron Balas normales Ok Vamos a andar por delante A un explorador Que tiene Fusil Puedo avanzar sin cobertura Porque mientras no aparezca nadie en pantalla No haya nadie dando vuelta No haya activado todavía Nadie Que haya en el mapa No hace falta que tenga cobertura Bueno Esta se va a quedar aquí Porque tiene el arma a distancia Afirmativo Vamos a intentar subirlas Al final de piso Hago una pausa Enseguida vuelvo Ya estamos Voy a poner la cámara como antes Porque El botón que usa para pausar Cambia El ángulo de la cámara también O una vista táctica Pero que es medio molesto Para jugar A ver Estas Alistar armas Tenemos también a recluta A ver si No me quiero confiar De que Los sensores siguen indicando Señales de vida Comandante Tenemos un nuevo objetivo De que tal vez haya alguien por aquí Pero bueno Vamos a Podríamos subirnos Aquí Para cubrir esta zona Estaría bien De hecho creo que Podría dar mejor cobertura Arriba Que abajo A ver Podría mandar Al de los misiles También arriba Y tirar Poder tirar desde arriba Algún misil Estaría bien Sería una buena Una buena idea Porque abajo Está Hay mucho escombro Hay mucha cosa Que Dificulta la visión De los misiles Y arriba Puede que tenga Una mejor Visión Un mejor panorama De todo Y abajo Vamos a dejar Esperemos que no haya nadie Por acá Y que sea Ir hasta acá Volver Y que vayan apareciendo Los enemigos En esta zona Aquí tenemos Vamos a dejar A este soldado Para que Pueda romper Alguna guardia A este que tiene Doble disparo Y al Recluta Lo vamos a mandar A que vaya a buscar Este hombre Que estaba acá Hacemos esto Ok Y Acá de a poco Nos vamos a ir acomodando Vamos a poner la cámara Así Me parece más Más cómoda Esta parte A ver Da la impresión De que no hay nadie En el próximo turno Llegamos Vamos a poner entonces A este Aquí A este Si aparece Alguna en esta zona Guardia A este Por aquí Si hay que romper Alguna guardia De alguno La negra Aquí en la punta Está Aquí Y Y Y Y Hay dos misiles Cubriendo esta zona Comandante Parece que todavía Hay alguien vivo Por ahí Si podemos traerlo Para interrogarlo A lo mejor averiguamos Qué sucedió aquí Ya vamos a ello Ya vamos a ello Hasta aquí Si Bueno No entramos en el círculo Por una casilla Pero no importa Hacemos un turno De la lista de armas Aquí no hay nada Que Nada que nos apure No tenemos tiempo No tenemos mezcla Ahora sí Vamos aquí Y nos ponemos Por aquí no hay nadie Exacto Lo que sí También hay que proteger A este over Porque si lo matan Por más que no sea muy simpático Que no quiera venir con nosotros Si lo matan Parlemos la misión Ahora vamos a poner guardia Porque es probable Que aparezca alguno Comandante Detectamos nuevos contactos Que se mueven Hacia la zona Es una lástima Es una lástima Que las guardias Siempre se Vayan igual a un objetivo Aunque ya lo hayan Abatido Que digamos No haya posibilidad De Poner guardias Sobre estos dos Que han caído Porque desperdicié Ahí todas en este Pero bueno Yo creo que no hay problema Con este Con los tres hombres Que tengo ahí Incluso tengo a la Resploradora Que puede romper Las guardias Pero bueno Vamos primero con Solo cayeron Esos dos ¿No? Sí Ok Entonces vamos a ir avanzando Un poquito Supongo que está aquí ¿Lo ve? No No lo ve Vamos a asegurar Con la Coronel No vamos a inventar Nada En otra misión Tal vez me interesaría Que disparen los otros Para que ganen Experiencia Pero en este caso Lo importante Es hacer esta misión Lo más rápido Y lo más fácil Que sea posible Lo más rápido Lo más fácil Aquí Creo que en este caso Atención ahí fuera Tenemos enemigos Acercándose Parece que les gusta Este techo Bueno Uy Esto se complica Esto se puede complicar Un poco Cuatro en el techo A ver Si yo lanzara un misil No fue lo efectivo Que yo hubiera querido La verdad A ver Esto se puede complicar A menos que Nos den una mano Acá Si Bien Nos dan una mano De abajo Y la cosa Va mejor ¿Me arriesgo? ¿O no me arriesgo? Porque Vale Tengo a todos Ahí Al descubierto Este aquí No sois más que Un montón de marionetas Vamos a analizar La situación Lo más peligroso Por sus armas Son los hombres delgados Y luego está En realidad Tengo tres tiros Podría matarlos A todos Pero no es fácil Vamos a ir a lo seguro Vamos a empezar Con el 100% Doble acción Vamos con el 78% Disparo a la cabeza Disparo a la cabeza Aquí Bien Y ahora Y ahora No sé si lo podemos flanquear Lo podríamos flanquear Desde aquí Pero Tenemos que tener en cuenta Que esta tiene un arma A distancia Entonces Yo creo que puede tener Incluso mejor puntería Desde aquí Estamos en una situación Comprometida Porque tenemos a nuestra Coronel comprometida Yo no creo Que un disparo De pistola de sectoide La pueda matar Pero que la pueda Herir La puede herir 80% A ver Bueno Salimos De esa situación Bueno Vamos a Recargar un poco Vuelvo al combate Voy a poner Aquí Este tiene que recargar Si o si No me voy a mover En este turno Necesito Un turno Para recargar Y para Posicionar un poquito A los que vienen Más por detrás Nadie Bueno Mejor Entonces Nos vamos a poner Este aquí Cubriendo Esta zona Aquí Una francotiradora Vamos a lanzar Lo más posible Con esta agenda Lo más seguro Me parece Llevarlo por aquí Le sigue gustando El techo 50% Si bien Bueno Ya tengo asegurado Que lo voy a matar Vamos a intentar Entonces A ver 50% Vamos a intentarlo Con este Vamos a verlo Hasta aquí Voy hacia allá Parece que los alienígenas Están enviando refuerzos Comandante Y están todos centrados Acá en el techo No te quedo ahí Temblando A ver si llegamos En este turno No, no llegamos Vamos acá Bien Empieza la fiesta Bueno Ya está bien Entonces creo La misión Llevamos a este Aquí No vais a sacarme Nada Excelente trabajo Comandante Aunque nuestro amiguito No coopere por ahora Creo que una charla Con la doctora Valen Le hará cambiar De opinión La doctora Valen Parece ser muy Convinciente Bueno Ha terminado esta misión Que Bueno El balance Es bastante bueno Digo No han herido a nadie Creo que sumó Algún ascenso Al principio Se complicó un poco Porque no había puntería Pero después Pudimos sacarla adelante Es cierto que Hay mucha diferencia Entre hacer una misión Con mi coronel Y sin ella Porque me saca De muchas situaciones Complicadas Una actuación ejemplar Esperemos que Todas estas operaciones Vayan igual de bien Tampoco hubo Demasiados ascensos Que digamos Pero bueno El ascenso de cabo A A Sargento Siempre cuesta Un poquito más Y Aquí Lutsenko No hizo demasiado Me parece Bueno Abatió a dos Pero No le alcanzó Para llegar a cabo Y bueno El recluta Si ascendió Seguiremos en contacto Comandante Además Al haber hecho La primera misión Del DLC El Linaje Nos habilita Más adelante De la segunda misión Para poder continuar Con la historia De este DLC Esta mañana Han llegado Los nuevos ingenieros Comandante Siempre se agradece Contar con más ayuda Aquí abajo 18 ingenieros 17 científicos Las armas láser Están al caer Y tengo Un cierto dinero Como para poder Hacerla Tengo dos transmisiones De satélite Tengo los satélites Dos satélites Me habían abatido El satélite De Japón Así que Tengo que lanzar Unos a Japón Para bajar el pánico Y tengo que lanzarlo Bueno Voy a completar El continente Donde estoy Asia Ok BIS Tengo un BIS Ya puesto Y reconstruí Un BIS En 23 días Mucho falta De la reconstrucción Pero para el nuevo En 4 días Ya está Ok No vamos a hacer nada Entonces vamos a Guardar el dinero Para las armas láser Mediano Bueno Vamos a intentar El tema de las naves Tengo lo máximo Que se puede tener Por continente Pero están Todas en reparación Prácticamente Vamos a intentar Mandar al cazador Jones Un balanceado Pero para hacerle Un poquito de daño Y molestarlo No más Para abatirlo No estoy en condiciones De abatir Listo Le pegamos Una vez Él nos pegó Una vez Y es lo máximo Que podemos hacer Al lado Uff El tema Del aéreo Y Los ovnis Y que nos derriban Satellites Es Es algo imposible Prácticamente Nos vamos Porque necesitamos No puedo Una nave aterrizado Bueno Vamos a ver De qué se trata Esto Si es Una nave común O es La misma que Nos enfrentamos Hace algunos capítulos Atrás Que me tuve que ir Y no tengo a nadie Tampoco Para esta misión Vamos a ver Cuánto dura 15 horas No No es tiempo suficiente No puedo Con todo Gente Vamos a ir acá A ver de qué se trata Pero no me da Ninguna Seguridad La verdad No tengo a nadie No se van a recuperar No Lo siento Pero no puedo Comandante Al ignorar estos contactos OVNI Ponemos en riesgo Toda nuestra red De satélites Seguro Pero Voy a guardar Mis naves Para cuando aparezca Ese vuelo Suborbital Ese ovni suborbital Que tiene un color Diferente Y que es el que busca Al satélite Para abatirlo Prefiero guardar Mis naves Para ese momento Que Bastante mal están 6 días 8 días 9 días 11 días 12 días Bueno Por lo menos Por lo menos Ha pasado esto De los ovnis Sin dejarme demasiado Pánico Sin aumentar demasiado El pánico Eso está bien Una misión liviana Va a estar bien Para el nivel De soldados Que tengo Activos Que son Bastante pocos Así que Va a estar bien Este que iba a ser Artillero Si Le voy a poner El ascenso No lo voy a llevar Porque está Fatigado Vamos a ir Con lo que hay Gran estructura Vamos a llevar Un francotirador Un ingeniero Explorador Nandita Que volvió A la actividad Y reclutas Ni siquiera Tengo disponible Todavía El 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 Bisp Vamos a llevar A Algún recluta Que tenga buena Movilidad Otro que tenga Buena puntería Este tiene Buena puntería Me Esclero No Porque No tengo Hay que avanzar El espacio En esta misión No tengo Restos No tengo Nadie Que me cubra Como para Poder Ir a por la Miscla Agresivamente Así que Se Movilidad Esta Konstantija Samyanska Y Que Más Esteban Archuleta No se No hay nada No veo nada Demasi Interesante En cuanto a Las estadísticas De los soldados Lo podemos llevar A Archuleta Que puede ser Un buen Asalto Podría ser Archuleta Vamos a Vamos a preparar Los soldados Y vamos a dejar El capítulo Para en el siguiente Hacer esta misión Vamos a llevar El scope Con la francotiradora Junto con Un botiquín La ingeniera Con sus granadas Anandita Con Un fusil De Precisión Puede ser Aunque No tiene Punterio Lográfica Ni nada Así que Vamos a Poner Un fusil De asalto Escopeta Recortada Necesita Trofeo De alienígena Pues Tiene poca Moral Y Una Mira Láser El recluta Tiene una Moral Bueno Aceptable Digamos Vamos a Poner Antipersona Mira Láser Este Chaleco Esta Que Tiene buena Movilidad Vamos a Poner La Carabina La Granada Tradicional Y La Granada De humo Y A Este Art Chuleta Fusil Antipersona Y Tiene buena Morales Vamos a Ir Con Bastantes Granadas Vamos Con Una Segadora Y Vamos allá A ver Que mapa Nos toca Una 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 misión Para avanzar Con Más Cuidado Con Más Calma Porque Acá no Tengo Ni a Mi Coronel Ni a Ningún Soldado Demasiado Entrenado Nuestro Objetivo Está Cerca De La Frontera Alemana Y Voy Con Tres Recursos Los Alienígenas Siguen Abduciendo Civiles En Varias Grandes Ciudades De Todo El Mundo Tenemos Que Bajar Allí Desplegarnos Lo Antes Posible Jefe Central Al habla Big Sky El equipo De Intervención Está Descendiendo Esperamos Sus Ordenes Entendido Big Sky Le recibo Perfectamente Strike Uno Tiene Luz Verde Para El Despliegue Bueno Y Vamos A dejar El Capítulo Aquí En el Siguiente Continuamos Con esta Misión En este Mapa Que La verdad Es que No me Gusta Para Nada Lo he Hecho Alguna Vez Y Es un Mapa Que No Me Llama Mucho La Atención Bastante Complicado En una Misión Que No Debería Ser Difícil Pero No Estoy Con Hombres Demasiado Entrenados Así Que La Mitad De Pelotón Son Recrutas Vamos A ver Cómo Como Sale Porque Este Juego Tiene La Característica De Que La Misión Que Podemos Considerar Más Sencilla Se Nos Puede Complicar Y Podemos Perder Grandes Hombres Bueno En este Caso No Tengo Grandes Hombres Pero Si Tengo A Nandita Obviamente Que Ya La Tenemos De Hace Bastante Al Ingeniero Que Es Cabo Y Otro Cabo Francotirador No Me Me Perder A Ninguno De Los Tres Los Recrutas Tampoco Pero Bueno Este Juego Tiene Dos Características Que Lo Distinguen Bastante Una Es Esta La Que En La Misión Más Sencilla Se Puede Complicar La Otra Es Que Bueno Podemos Hacer Dos Meses Perfectos 20 Misiones Perfectas Entrenando A Nuestros Soldados Y En Una Que Nos Salen Las Cosas Males Se Nos Puede Ir La Partida O Gran Parte Juego Así Que Vamos A Tener Cuidado Bueno Les Mando Un Saludo A Todos Y Nos Vemos En La Próxima Chau